¡Buenas, buenas! Soy esto, una persona en jogging y ojotas y medias, sí señor. Pero hoy tengo una excusa, porque estoy en reposo porque me agarré otitis. Así que estoy acá en mi casa tratando de descansar. El fin de semana la pasé mal porque me dolió bastante. Ahora ya estoy con unas patillas que bueno, en 3-4 días ya estaré bien. Por suerte me han llegado unos envíos relacionados a dos de los últimos videos de estos días. Uno es el que fui a la casa de té, bah, no a la casa de té, al bar de té. A donde hay las chopé, a donde meto el tecito frío, ese que les gustó muchísimo. Que en el video les dije. ¿Les gusta la idea de que les muestren la caja del club de membresía que tienen en esta casa de té? Que me dijeron Rami te mandamos, ¿quieren que les muestre? En los comentarios. Y todos en los comentarios me dijeron, sí Rami estaría buenísimo. Bueno, me mandaron la caja, vamos a hacer un unboxing. ¿Va a ser el primer unboxing oficial en este canal? Puede ser, porque lo voy a grabar así con las manos, haciendo ASMR, manoseando las cosas. Y también me llegó un envío del otro video en el que les mostré mi ensalada favorita en Endivia. Que les había contado que tiene una tienda online. Me dijeron Rami, le dijeron que quieras que te lo mandamos. Y pedí unas pares de cosas. Y en base a eso voy a tomar los espárragos que me mandaron que están muy muy lindos. Ustedes saben que en la historia de Instagram hice unos espárragos, pero estaban medio deformes. Pero estos están hermosos. Aquí comienza el espacio publicitario. El video de hoy es traído a ustedes gracias a Cambly, la famosa plataforma personalizada de aprendizaje de inglés online. Atención que el Cambly Black Friday ha comenzado. Y ahora tiene un 60% de descuento en todos los planes anuales de Cambly y de Cambly Kids. Y lo mejor, quien compre antes del 14 de noviembre recibirá un bono de dos semanas de plan completamente gratis. La promoción está en cuenta regresiva y termina esta semana. Así que no pierdas la oportunidad de invertir en lo que realmente importa. En vos mismo. Invertir en vos siempre es la mejor opción. So we do this when you meet someone for the first time, right? Ok. So what's your name? My name is Ramiro. Yeah, your name is Ramira. And where are you from? I'm from Argentina. Pensá detenidamente en lo que vas a gastar este Black Friday y aprovechá la oportunidad de aprender inglés con los tutores privados de Cambly. Hacé clic ahora mismo en el enlace que está en la descripción y llévate un 60% de descuento y una bonificación. Y recordá, invertir en vos siempre es la mejor opción. Buah. Aquí finaliza el espacio publicitario. Y tenía que probar la receta antes de hacerla acá, porque acá si falla estoy perdiendo muchos videos. Estoy grabando en 4K, ustedes lo ven en 1080, pero yo me entiendo. Vamos a arrancar primero con el unboxing del club de té de Anama. Dice, si te hace feliz, aumentá la dosis, siempre y cuando no hayan efectos adversos, o sea, efectos secundarios. Entienden, ¿no? Te cito. Me voy a sincerar con ustedes. Yo esta caja la abrí hace unos días cuando llegó y la chumié y estas cositas triangulares ya las vi como de costado. No me sorprenden. Son muy Harry Potter, que un tecito venga adentro de un triángulo. Y dice, frutas y flores amarillas. Me gusta este. Me llama la atención. Esto es argentino. Vienen dos más. Uno que ya lo abrí para ver cómo era la presentación. Y otro más, uno que es de frutos del bosque. Té negro y este otro también té negro, cítricos y rosas. Lo agarro así porque ya lo abrí. Miren qué linda la presentación. Para tirar directamente a la taza. Me gusta. Es un muy lindo regalo para quedar bien esto. No sé, no tengo idea de cuánto saldrá cada tecito. Pero caes ahí como, tuc, sos un distinto. Un imán con la misma frase. Si te haces feliz, aumentá la dosis. Si tenés algún problema, la con algún amigo o con algún familiar. Este tecito que ya lo probé. No se dan cuenta porque el envoltorio es este cilindro de cartón, muy buen packaging. Y adentro viene la bolsita con el té. Es un té blanco. Pai Moutang, originario de China. Este es muy parecido al que probé frío con el que cerré el video. En esta bolsita que dice Blooming Tea, yo no tenía idea qué era. La abrí de desesperado y no leí. Dice calentar el agua a 80 grados. Ustedes si ven esto, ¿qué es? Después leí bien y dice aproximadamente los 10 minutos de té abriendo y floreciendo lentamente. Es una flor que si la humectás se abre, pero está a unos 10 minutos más o menos. Yo tengo un hambre ahora. No almorcé. Me voy a hacer un té frío y me voy a hacer unos espárragos. Acá en esta bolsita viene un infusor de un material biodegradable. Calculo porque dice cuidemos nuestro planeta, es el único que tiene té. Vemos más o menos monotemático. Esto es fanático del té. Y acá para cargar, calculo la porción exacta de hojas de té. Y acá una dedicatoria, que esta es la segunda vez que grabo esto del día. La primera vez lo leí súper rápido, ahora lo dudo mucho. Dice bienvenidos a esta nueva experiencia. Estamos muy felices de que sean parte de este club. Esperamos que todos los meses se sorprendan y aprendan degustando. Vamos mostrando sabores, líneas, productos, accesorios. Y a todos los emprendedores que tengan productos de calidad que vale la pena compartir y difundir. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Esperamos que lo disfruten. Con mucho cariño, Gaby, igual, igual. No lo puedo creer. Lo leí re bien. Y acá dice primavera, club de té. Esta es la cajita del mes pasado. Eres, infusiones de montaña. Mirá, aquí huele. Pie de monte, té, olón, argentino, hojas, flores de tilo, cedrón, flores de lavanda, pétalos de rosa. Esto, corrijanme si me equivoco. Calculo que es para relajar, ¿no? Porque escuché por ahí que el tiro es para relajar y la lavanda también. Que algunas personas la fuman, inclusive. Cinco minutos, 95 grados. No voy a tomar esta hora porque no quiero relajar. Voy a tomar este. Lo voy a hacer frío para acompañar el almuerzo. Frutas y flores amarillas. Y por otro lado, para arrancar a cocinar, les voy a mostrar todo lo que me mandó la gente de Endivia. Miren la cantidad de productos que tienen. Además de, obviamente, espárragos, vamos a necesitar limón, con uno está bien, ajo, puede ser al natural. Yo tenía este en la heladera que viene cortado con aceite de oliva, riquísimo. Y un poco de manteca. Lo primero que hay que hacer es cortarle la parte de abajo, lo que está más blanco. Con un pelapapa le pasamos a la parte de abajo para que no quede duro. Una vez que lo hicimos con todos, lo mandamos a la sartén con media taza de agua. No mucha más porque no buscamos hervir, sino generar vapor. Por eso lo tapamos. Después de un ratito, le sacamos la tapa para que se evapore lo que quedó de agua y le agregamos manteca. ¿Cuánto? A ojo. Yo le puse esto, más o menos. Puede ser que le puse un poquito de más, pero bueno. Después le agregué un poco de pimienta y ralladura de limón. Que inclusive, como me gusta mucho, también le agregué jugo de limón como broche de oro. Creo que nunca la hice tan larga para sentarme a comer. No se dan una idea de lo que me costó terminar esto. Son las 6 menos cuarto de la tarde. Yo estoy almorzando. Cosas que pasan. No es que sea una receta que lleve mucho tiempo, pero vengo un poco frío con esto de cocinar en casa. Me venía haciendo cosas más sencillas. Con su permiso, voy a usar la mano. Me emociono. Me emociono. Permítanme emocionarme porque el hambre que estén manejando. Permiso, un pedazo de carne. Para acompañarme, tío, un bife ahí. Lo que me gusta de esta receta de espárragos es que los sabores van en incremento. Siempre para arriba. Está más bueno. Cada vez que comes más, está más bueno. O sea, como que los sabores del espárragos cuando entran en la boca van incrementando. Está claro, Ramí, ya se entendió. Primero se siente el limón. Después la pimienta y después el ajo. Es hermoso. Con un poco de pan. Ahora, aparte, tengo para probar una pasta de aceitunas verdes. Ustedes saben que yo soy súper fan de las aceitunas verdes. Vamos a ver esta pasta arriba de un pancito. ¿Arriba de qué pondrían una pasta de aceitunas ustedes? ¿Adentro de una pizza en cono? Ojo, eh. Esas épocas que nunca volverán. Oh, ahí está. Ahí se siente lo salado de la aceituna. Qué rico. A esto le ponés una base de queso. Así. Tomen nota. Una tostada. Una feta de queso. ¿De qué? O de muzarella, no el que quieran. Pan. Una feta de muzarella. Pasta de aceitunas y un morroncito arriba. Ojo. Es una especie de mini pizza. Me acuerdo que la madre de un compañero de la escuela nos hacía una especie de pisetas, pero con una base de pan lactal. Muy loco. Qué bien esta pasta. Igual te estás comiendo una cantidad de aceitunas. Bien. Ya me está agarrando sed la cantidad de sal que tengo en la boca. Permiso. Tengo la boca tapada por el sabor de las aceitunas. No puedo opinar bien del té. Ahora sí. Está rico. Es súper refrescante. Pero se mahuó bastante. Ahí va. Ahora sí. Se mahuó bastante porque antes que preparaba el plato, todo el hielo se derritió y es más agua. Es súper refrescante. No lo noto muy dulce. Siento como un dulzor más si fuera una escala del 1 al 5. Lo más dulce que probé en el bar de té fue el primero. O sea, el rojo. Que era como floral, frutal y dulce. Esto lo siento más floral en una escala, lo siento en el punto 3 de dulzor. No tan frutal, más floral. Volviendo a los espárragos, lo único malo es que se terminan. Hagan mucho cuando hagan. Yo estaba por hacerme la mitad y dije, no, ¿para qué hacerte todo? Si te van a salir re bien. Es medio difícil que esta receta salga mal, la verdad. Se van a dar cuenta cuando estén porque van a estar así de blanditos, como que se doblan. ¿Qué decirles de cómo me siento? Si ya se imaginarán, me siento como Benji Gregory en el acto de la escuela. Era obvio. Qué buen capítulo. Yo sabía que Alf no me iba a mentir. Va, no Alf. Si fuera por lo que dice Alf, tendría que comerme un gato. Lo que decía Benji Gregory lo encantaba Willy Tanner. Que el nombre de Benji Gregory era el nombre del actor. Bueno, Willy Tanner, el del personaje, del padre y el niño se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Si les gustó el video, pónganle me gusta, dejen un comentario. Si se animan a hacer los espárragos así como yo robé de esta receta, a la cual les dejo el link directo para que vayan a ver esa. Si van a cocinar, no vean este video. Vean el link de esta persona, el videito de la persona que está ahí paso a paso bien explicado. Yo hago videos. Pero ella también, Rami. Pero ella sabe explicar. Yo hago que se vea lindo nada más. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!